y onda chicos como están bienvenidos a un nuevo vídeo más en el canal de gaming son ff los saludos a un amigo el señor nickel chicos espero que se les estén pasando súper súper y pues bueno fin de semana feliz fin de semana chicos sabadito ya bien a gusto con calor en gran parte de méxico pero bueno aquí aguantando no así que bueno chicos vamos a ver qué es lo que acaba de salir el día de hoy ya que la agenda de semana les tuvo un poco x digamos así pero en el día de hoy será un poco interesante para ciertas personas posiblemente quieran lo que acaba de salir así que pues vamos a intentar a ver si sale a ver qué pasa no así que vamos al tema a la parte de look royal y vamos a y tenemos un cuello de tortuga este digamos que es otro cuello de tortuga ya salió te voy a aclarar se llama cuello de tortuga esencial porque ya salió el cuello de tortuga digamos el normal pero creo que aquel es el que salió primero o corrígenme según yo es aquel este no sé si será el segundo el tercero pero bueno es otro cuello de tortuga y pues bueno salió en versión de ruleta mágica la verdad que me gustó que haya salido con torre de rey otra cosa para que no fuera lo mismo pero bueno vamos a ver si es posible sacarlo tengo trescientos treinta dos diamantes la verdad que le voy a intentar girar a ver si me sale y si no pues no pasa nada pues ya saben los eventos son para esto no es para que vean si puede salir o no la verdad ya tengo dos cuello de tortuga el car ladrins y el normal así que bueno yo creo que con eso me conformo por el momento pero bueno vamos a girarle aquí para que vean y por cierto antes de comenzar a girar pues bueno otra vez estamos reclutando gente en el grupo de whatsapp por si se quieren unir recuerden ser respetuosos no manda cosas gores ni xx porque pues bueno es un grupo donde también a veces hay hay niños o menores de edad porque pues es un juego un grupo solamente para jugar no por si les interesa la verdad que si participan y eso la verdad que hay gente muy buena a veces pues hasta para platicar no pues lo que sea no basta para jugar a ver subimos ahí nos ayudan a subir también a mi base me han ayudado a subir pero bueno ahí voy a dejar en la descripción por si les interesa pues se unen los chicos así que ahora sí vamos a ver la neta no sé qué quitar porque ya he hecho de todo en todas estas ruletas y últimamente nunca me ha dado nada a los primeros giros como que ganar nada ya me odia ya me odia pero bueno a ver vamos a ver qué es esto una moto hacemos ya lo tengo mire de hecho ya casi tengo todos los de esta ruleta así que también por eso no pienso gastar todo porque ni siquiera vale la pena pero bueno pero voy a quitar ese no sé chicos no sé a ver hoy le voy a calar con éstas estas cajas no sé si me va a salir pero que sí pero bueno dejen el súper like suscribirse chicos a ver ahora sí vamos a sacar la miniatura hay papi hasta que la miniatura y vamos a confirmar así que bueno chicos ruleta mágica y el lunes viene otra red está mágica así que bueno esta semana fue pura ruleta pasar un kilo de nueve a ver no porque es así garena bueno se intentó y debe que tengo sueño no se duerme bien con esta calor chicos vamos a darle otro giro del 19 pero comenta si tú ya lo tienes desde que salió te digo yo no lo tengo por eso le estoy girando y pues bueno vamos a ver si sale o no sale vamos a otro giro de el de 49 a ver pero bueno vamos a salirnos y vamos a hacer este mote la neta este mote me gustó un montón de las katanas miren está chido el efecto lo que vamos a dar otros y otro giro pero de 49 papis nada ya acá el botín y voy a un último giro ya no me voy a acabar mis diamantes último giro así de a ver garena a ver si te apiegas de la banda de todo el mundo no te voy a gastar no le vamos a meter todo el dinero a esta ruleta como les dije que tengo dos cosas de tortuga pero bueno vamos a ver si con el giro de 99 garena me dice ahí te va ándale presumen a la banda vamos a ver bueno creo que eso sí me dio unas cartas de otra vez no me la dio yo lo voy a dejar aquí aparte que ni me alcance como digo como no es un de venta así que me llame tanto la atención no le voy a recargar pero bueno ya ustedes ya saben chicos si le quieren girar o no a lo mejor y te sale comentame si te salió el primer giro al segundo giro y que patrón usaste así que comenten chicos ahí los leo en el chat y pues bueno otra vez los invito a unirse a mi grupo de whatsapp para jugar y van a compartir cositas no si es que tienen el gusto así que nos vemos chicos hasta la próxima saludos a todos y de corazón a todos y de monstruo